¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy será un video un poco diferente a los demás. Bueno, hoy les voy a enseñar mi santuario o mi cuarto. Un cuarto o una habitación propia es demasiado fundamental e importante para tu vidrio, el desarrollo de la misma. Ya que siempre que se tiene un cuarto propio, tiene una super privacidad la cual te agrada bastante. Es el único lugar en el cual siempre quieres estar. Dase y vaya, eres libre de andar como tú quieres. Muchas veces no lo permite el espacio, pero claro, cuando se puede. Tener una habitación propia para nuestras cosas, trabajar a gusto y desarrollar toda nuestra creatividad es bastante bueno. O simplemente descansar y soñar es un lujo que vale la pena tener. Y vaya que todo esto lo aprendí, recuerdo, cuando se vino aquí a vivir mi mamá. No tenía ninguna privacidad, así que más preámbulos, vamos a enseñarles mi cuarto. Y bueno, esta es mi cama en la cual paso más de 23 horas al día. Aquí tenemos también mi closet, el cual está dividido en varias secciones. Aquí podemos ver toda la ropa negra, azul y rey. Aquí tenemos ropa un poco café, aquí tenemos la que es blanca y negra, pueden checarla aquí. Tenemos aquí la ropa únicamente blanca. Aquí tenemos la gris. Acá tenemos toda la de mezclilla, tenemos la roja, toda la de calcetines, calzones, una llave porque uno nunca sabe. Este es mi escritorio en donde tengo hecho un desmadre, aquí dibujo, leo todos mis libros, tengo mi credencial, mi crema para el pelo, tengo vasos por si tengo sed. Aquí tengo mi caja, tengo un chingo de libros, una colección de lentes, me gustan bastante los lentes, acá traigo otros. Y bueno, mi cuarto no solamente cuenta con una habitación, también tengo cáncer, con vista hacia la calle. Puse a estar bastante en el cáncer porque es tan fresco, y es un puerto de la ciudad. Bueno, y también tengo aquí mi... Mi... Esta madre que siempre tengo desordenada y... ¡Oh, miren lo que me he encontrado! ¡Oh, qué semilla! ¡Oh, mi infancia! ¡Oh, creo que ya sacamos un video para el próximo... Para la próxima semana! También cuento con mi pantalla verde, que este es mi estudio, esta es mi hermosa pantalla en donde hago todo. Y en este lado tenemos la primera pared que íbamos a utilizar cuando iba a hacer bien el canal y todo, pero pues... Visitas que no esperaba. Y bueno, esto ha sido todo por el video, espero que les haya agradado. Recuerden que si ustedes tienen la probabilidad o la chance de tener un cuarto propio, pues se animen. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya agradado y vamos a ver las fotos al próximo video. Bueno, ¡Hasta luego! ¡Ah! Algo que se me olvidó decirles, el miércoles, transmisión en vivo en YouKnow. ¡Os amo! Recuerden checar la cajita de descripción y siempre hay recomendaciones del canal. ¡Adiós!